Si alguna vez llegas a una plaza en que la gente tiene ganas de divertirse, lanza este pregón al aire. Al ritmo de la carraca se han inaugurado las fiestas de Valladolid. El grupo repasó sus tres décadas de trabajo recuperando el cancionero infantil. La chata merenguela, uy, 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 como es tan fina, trico, trico, tri. Como es tan fina, la irón, la irón, la irón, la irón, la irón, la irón, la irón. Un pregón deslucido por el lanzamiento de dos huevos y las protestas contra el alcalde. ¡Alcalde, dimisión! ¡Alcalde, dimisión! Con un sostén gigante, la Asociación de Mujeres de Valladolid pedía la dimisión del Edil. Valladolid no se merece este alcalde, que haga el favor de irse ya, que se vaya. Y por eso estamos aquí diciéndoselo una vez más, para que lo poré todo Valladolid. Miles de peñistas disfrutaron del desfile y saltaron con ese chupinazo que da inicio a 10 días de fiesta.